En el capítulo de hoy, Britney y Celeste, la hermana cabona, descubren lo peor que les podría haber pasado. Celeste no tiene su uniforme para ir a su primer día de clases. ¿Ustedes creen que Britney le ayude? Quédate en este capítulo y descubrelo. Suscríbete para más videos. Hola Celeste. Oye Celeste, ¿y tu uniforme? No me hablas de eso, estoy triste. ¿Y por qué no tienes uniforme Celeste? La abuela parece que gastó toda la plata en tu uniforme y a mi mamá dejó sin uniforme. Bueno, pero tengo una idea, no te pongas triste Celeste. Vamos a ir a vender limonadas para juntar plata, ¿ya? Lo único malo es que no tenemos limones. Me dijeron que en un negocio de aquí cerca venden, podríamos ir a ver. Bueno, vamos a ver. Y si no, vendemos agua. Ok, agua de calzón. Ya, véndele algo a este señor. Hola. Hola. Señor, con mi hermana vamos a comenzar a vender agua de limón. Sí. Vamos a ir a comprar y para que usted sepa ir a nuestra casa a comprar. Responda algo, po, viejo pesado. Parece que él es un vagabundo. Mejor le decimos a otra persona. Mira, vamos a avisar de nuestro emprendimiento. Corre. Niño es emprendedor. Hola. Oye, po. Hola. Oye. Yo. Señor. Yipi yo. Vendemos agua de limón. Oye, ¿qué te pasa, viejo? Comió el mal. Pucha, no le pude pegar, viejo pesado. ¿Y qué vamos a hacer celeste sin tu uniforme? No puedes ir al colegio así. Te estáis diciendo que deberíamos ir a una tienda a ver si podemos comprar los implementos para hacer el agua de limón y venderla. Bueno, vamos. Hay una verdulería. Verdurería. Verdulería. No, con R. ¿Y si mejor vendemos Coca-Cola? Pero ese no es sano. Pero podemos decir Coca-Cola la I. No conoces ese video, celeste, que eres fome. Coca-Cola la I. Coca-Cola C-C-C-C-C-0. ¿Podríamos vender aquí, hot dogs? Se dice completo, celeste. Es que yo veo cosas que venga y digo hot dogs. Se dice completos. No hot dogs porque es el pan y la vienesa. Completos. No hot dogs. ¿Y por qué se llama hot dogs y eso significa perro caliente en inglés? Qué miedo. Porque eres un perro adentro del pan. No, no es un perro. Es una salchicha. Es una salchicha y un perro afuera, mira. ¿Cómo se dice? ¿Salchicha o vienesa? Dependiendo de la calidad. Bueno, no te vayas a hacer caca como siempre, celeste. No, no me voy a hacer caca, la prometo. Te estoy mirando, celeste. Ay, celeste, sí es cosa que te digan y te haces caca. Ay, un mojón gigante, qué asco. Ay, cómete aquí hot dog. No, eso no es hot dog, eso es mojón dog. Ven. Uy, pero celeste, dejaste el medio mojón, parece caca de caballo. Ahí hay un puesto de verdurería, parece. Verdurería, ven. Ay, la celeste se porta súper fome. Bueno, vamos a cotizarlo. ¿Ya te puedo contar un secreto, celeste? ¿Cuál? Yo hice perro muerto y me robé el uniforme. La abuela tampoco tenía plata para el mío. Es mi uniforme. No llorí, ven. Yo te voy a prestar mi uniforme. Pero a mí no me cabe, porque yo soy mi cabezona. Es que tú tienes la cabeza muy gigante, creo que no te va a caber. Aparte, yo soy XS y tú eres XXL. ¿Qué le pasó a tu ojo? ¿Qué tiene? Está morado. ¿En serio? ¿Te hiciste la ceja? No sabía que yo soy mitad humana, mitad vampiro. Britney, tienes los ojos negros. Sí, porque soy mitad humana, mitad vampiro. ¿Te echaste delineador? Sí. ¿Y a qué no aprendiste a delinearte? Porque es igual delineado. Porque soy un vampiro. Vamos, creo que no están vendiendo uniformes, se agotaron. Voy a tener que abandonar a hacerlo. Bueno, tranquila. Un día lo uso yo y el otro día lo usas tú. Lo usas. Ah, nada. Bueno, vamos a hacer nuestro emprendimiento. Corre. Cuidado, no te vayas a caer de cabeza. Ya, Celeste, tú saca los cálculos y suma ahí. Hola. Hola. Con mi hermana pequeña queremos comprar algunos implementos porque vamos a empezar el emprendimiento. Sí. Ya, le vamos a perfear hoy, ¿ah? Mañana se lo pagamos. Permiso. Ya, Celeste, saca todo lo que más puedo. Y nunca más le volvemos a pagar, ya. Eso está mal, Britney. Estamos pidiendo fijaos así que hay que intentar pagarle. Podríamos hacer el doble de dinero. Comprar mi uniforme y pagarle. Ay, buen, 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 buen. Está muy malo. Bueno, vamos a buscar el dinero y vamos a pagarle. Me llamo Celeste y yo tengo un uniforme para ir al colegio. Celeste, si tú no te llevas estos plátanos, yo no me los voy a llevar. Don Juan, me voy a llevar cinco plátanos. Y mi hermana se va a llevar unas peras. Y yo me voy a llevar unas peras. Gracias, tío. Gracias, Don Juan. Ay, Celeste, lleva algo. Lleva algo, po. Siempre nos toca ser todo solas. ¿Qué dijiste? Lleva la maleta de frutas llena. Y una caja más grande que tú. Pasa para el paso de caballo porque si no podemos morir en la calle. Se dice paso peatonal. Es que yo no sé por qué yo no voy al colegio. Oye, ¿tú sabes sumar? Está en rojo. Cuidado, cuidado. Ay, verdad. Mira, a ambos lados antes de cruzar. Vamos. Ahora sí puede. Pero estaba en rojo para los autos, no para nosotras. No sé, yo pasé nomás. Es que no puede llegar y pasar. Bueno, ay, yo me sé un atajo. ¿Quieres ir por el atajo? Ven. Es un callejón secreto y sabíais que en este callejón murió un niño. Y se llama La Llorona. ¿La Llorona? Sí. Yo soy una leyenda de La Llorona. A ver, cuenta. Yo sé que La Llorona aparece en este callejón cuando las niñas llevan cosas para su casa. ¿Y tú crees que llegue por qué llevamos estas cosas? Yo no sé. Pero en cualquier momento, ella va a aparecer. Y dicen que aparecen cuando hay hartas bolsas de basura. ¡Ay, mi amigo! No digas esa cuestión. Mira, está llena de bolsas de basura. Y no sabes nada. El otro día, yo iba caminando por acá porque la abuela me mandó a comprar cigarro. Y, ¿adivina qué? ¿Qué? Me salió La Llorona. ¿Y qué hiciste? Me atraqué y me puse a correr, a correr, a correr. Y ahora soy tan rápida que ella no me alcanzó. ¡Ay, yo quiero ser rápida como tú! Deben ser las zapatillas que te compró la abuela. Y aparte, cuando tú corrís son muy veloces. Para educación física voy a hacerlas más rápidas. Bueno, si logras tener uniformes. Bueno, pero tranquila, hermana. Yo te voy a prestar el mío y después lo usas tú y lo uso yo. Ok. Ven, deja la caja acá. Adiós. Y ahora, ¿sabes qué, Celeste? Mejor no vendamos ni una cuestión. Ya me cansé. Ya. Bueno. Pero vendámelo mañana. Bueno, mañana hacemos la limonada y mejor ahora. ¿Por qué no vamos a jugar Fortnite? ¡B caja en verdad! ¡Hasta la próxima! ¡Azá, la próxima! ¡Gracias!